Existe un porcentaje importante de asesinos seriales que escogen como víctimas a mujeres que ejercen la prostitución. Su estilo de vida bohemio y arriesgado las convierte en blancos fáciles para ciertos depredadores sexuales. El caso de Aileen Wuornos, por decirlo de alguna manera, supone un llamativo giro argumental en donde la prostituta es la que asesina a sus clientes de forma sistemática. Conocida como la primera asesina serial de los Estados Unidos, Wuornos tuvo una vida ciertamente desastrosa, colmada de malos tratos, abusos, adicciones, problemas mentales, emocionales y un odio desmedido hacia los hombres. Solo era cuestión de tiempo antes de que todos estos elementos criminógenos la llevaran a convertirse en una persona altamente peligrosa. The Last Resort es un bar ubicado en Port Orange, Florida. Conocido por atraer a clientela de dudosa reputación, durante los años 80 se transformó en un verdadero refugio para moteros pertenecientes al afamado grupo criminal Los Ángeles del Infierno. Muchos de estos sujetos eran hombres toscos y antisociales que montaban unas enormes motocicletas Harley Davidson, lucían intimidantes tatuajes y chaquetas con parches característicos. No era difícil adivinar que la mayoría de ellos había tenido problemas con la ley. Solían beber hasta altas horas de la madrugada mientras jugaban al billar, lanzaban dardos a una diana o consumían drogas. Pocas mujeres se aventuraban a entrar allí si no eran compañía de alguien. Pero tanto el dueño como el barman y los más asiduos al lugar conocían a una mujer que no tenía reparos en sentarse a la barra y beber cerveza tras cerveza sin mostrarse amedrentada por el ambiente. Medía poco más de un metro sesenta de estatura, tenía el cabello rubio y era de complexión media. Algunas veces vestía un ceñido conjunto de cuero negro, por lo cual algunos la apodaron la mujer araña, aunque por lo general utilizaba jeans y una camiseta. También era conocida por muchos simplemente como Lee. No era necesario que estuviese completamente borracha para que comenzara a hablar en voz alta sobre lo mucho que odiaba a los hombres. Sin embargo, nadie le recriminaba nada. Sabían que era prostituta, alcohólica y que no llevaba una vida fácil. En el fondo, sentían cierta lástima por ella, pero también empatía, posiblemente porque ellos mismos se veían como unos marginados de la sociedad. Tras beber unas cuantas cervezas, Aileen Wurnos se retiraba del bar y caminaba por la calle para hacer autostop. A veces conseguía subirse a algún vehículo y ganaba algo de dinero ofreciendo sus servicios sexuales. Sin embargo, su apariencia no la ayudaba demasiado y ahuyentaba a varios de sus posibles clientes. A pesar de contar con poco más de 30 años, aparentaba más de 40, era grosera, apestaba alcohol, se enfadaba con facilidad y podía resultar muy intimidante. Llevaba casi dos décadas prostituyéndose en las calles y viviendo como una vagabunda, lo cual le había pasado factura. De hecho, tenía varias quemaduras en la piel producto de la nieve, pues durante una temporada tuvo que dormir en un bosque congelado cuando solo era un adolescente. Se trataba de una mujer endurecida e impredecible, que ante la más mínima provocación podía tornarse violenta. Al mismo tiempo, había adquirido la costumbre de robar dinero a alguno de los hombres que abordaba, por lo que comenzó a labrarse una mala reputación. Aún así, su vida delictiva había comenzado mucho antes, al igual que su incontenible aversión hacia los hombres. Diane Wurnos era una chica de solo 14 años cuando huyó de casa en el año 1954 y se fue a vivir con su novio, Leo Pittman, de 20. En 1955, Diane dio a luz a su primer hijo, Keith, aunque la relación con su marido se desgastó prematuramente. Leo Pittman era un sujeto violento y con tendencias pedófilas, tras lo cual pasó largas temporadas en distintas cárceles y centros psiquiátricos, acusado de abuso de menores. Ese mismo año, Diane quedó embarazada por segunda vez, pero dos meses después, Pittman volvió a caer tras las rejas y la mujer lo abandonó. Siete meses más tarde, el 29 de febrero de 1956, en Rochester, Michigan, nacería Eileen Carol Wurnos, aunque con el apellido de su progenitor. Cuatro años después, en 1960, Diane abandonó a sus dos pequeños hijos, dejándolos a cargo de sus abuelos, Lowry y Britta Wurnos, quienes los adoptaron de forma legal. Pero lejos de que la situación mejorara, todo se volvió peor. Ambos niños eran sometidos a malos tratos y golpes de cinturón por parte de su abuelo, Lowry Wurnos, un bebedor intratable y pervertido que además abusaba sexualmente de Eileen desde pequeña. Por otro lado, Britta, al igual que su marido, era una mujer alcohólica, aunque al menos mostraba un poco de cercanía con sus nietos. Eileen comenzó a mostrar un comportamiento excesivamente precoz, llegando a mantener relaciones sexuales con otros niños e incluso con su propio hermano, cuando apenas tenía 10 años. A los 11, ya se acostaba con otros chicos del barrio a cambio de unos pocos dólares o cigarrillos. Por aquel entonces, comenzaron a apodarla la cerda de los cigarrillos. Esta conducta promiscua es solo una de las múltiples consecuencias psicológicas del abuso sexual infantil, dentro de las que también se pueden encontrar problemas emocionales, de conducta, de adaptación social y en el ámbito de las relaciones interpersonales. Sumado a esto, tenía un carácter intratable y sumamente explosivo. No tenía amigas, pues las chicas la consideraban grosera, problemática y en el fondo le temían, mientras que otros muchachos un poco mayores solo se le acercaban para practicar sexo, debido a que ya se había labrado cierta fama. Sabían que acabarían acostándose con ella de una u otra forma. La relación con su hermano, Kit, era sumamente compleja. A veces podían pelearse a puñetazos como dos niños pequeños, aunque la mayor parte del tiempo se apoyaban mutuamente. Ambos comprendían en el fondo que solo se tenían el uno al otro. Al mismo tiempo, continuaban manteniendo relaciones sexuales de forma consensual. Aileen era una adolescente problemática, de pésimo rendimiento escolar y muy mal carácter, incapaz de relacionarse de forma normal con su entorno. Muy probablemente, su hermano Kit era la única persona con la cual se entendía y que la aceptaba. A pesar de que intentaba encajar desesperadamente con su entorno y formar parte de diversos círculos sociales, era constantemente discriminada y rechazada. En cierta ocasión, tomó parte de sus ahorros y compró comida y cerveza para organizar una fiesta. Muchos chicos asistieron a aquella noche y Aileen estaba feliz, pero poco después la echaron de su propia celebración. Su fama de promiscua y prostituta la precedían y prácticamente nadie quería relacionarse con ella. Cuando Aileen tenía 12 años, se enteró que Lauri y Brita eran en realidad sus abuelos, que su madre la había abandonado y que su padre estaba encarcelado por violar a una niña de 7 años. Leo Pittman se ahorcaría en 1969, mientras pagaba su condena en una prisión de Kansas. Incluso después de su muerte, la policía lo consideró sospechoso del asesinato de otro menor. En 1970, Aileen quedó embarazada a la edad de 14 años. Aseguró haber sido violada por un vecino, pero pocos le creyeron. Tras ser enviada a un hogar para madres solteras y dar a luz en marzo de 1971, el bebé fue dado inmediatamente en adopción. Cuando regresó a la casa de sus abuelos, la situación se tornó aún más conflictiva y constantemente se daba a la fuga. Tiempo después, su abuela, Brita Wurnos, falleció de una falla hepática. Lauri aprovechó la muerte de su esposa para echar a ambos chicos a la calle. Kit y Aileen tuvieron que valerse por sí mismos cuando aún eran adolescentes. El chico consiguió con algo de suerte quedarse en la casa de algunos amigos, pero Aileen no fue tan afortunada. La muchacha tuvo que dormir dentro de una carpa improvisada en mitad del bosque con temperaturas bajo cero. También solía refugiarse en un vehículo abandonado al final de la calle. Iba a una estación de servicio para asearse, hacer sus necesidades y lavarse el cabello. Fue entonces cuando comenzó a prostituirse a tiempo completo en las carreteras interestatales, abandonando sus estudios. Se paseaba por las calles en busca de alcohol, drogas y aventuras sexuales. Wurnos estaba desesperada por tener compañía y encontrar a un hombre que la amara, valorara o respetara, pero aquello parecía imposible y poco a poco comenzó a despreciarlos. Seguía dando tumbos y su estilo de vida autodestructivo no hacía otra cosa que sumirla en la miseria. A la edad de 20 años, tras varios encontrones con la policía y sin un rumbo fijo, decidió mudarse a Colorado y finalmente se estableció en Daytona Beach, Florida, a principios de 1976, en donde conoció haciendo autostop a un jubilado de 70 años y dueño de un club náutico llamado Lewis Fell, con quien se casó abruptamente. El anciano pensó que se trataba de una chica dócil con la cual podría convivir y conquistar a base de lujosos regalos, pero no podía estar más equivocado. Solo pasaron un par de días antes de que Aileen demostrara su fuerte temperamento. Salía de casa todas las noches para volver completamente borracha a altas horas de la madrugada. Insultaba a su marido, lo amenazaba e incluso llegó a atacarlo con su propio bastón. Fue entonces cuando Fell solicitó el divorcio y una orden de alejamiento, apenas nueve semanas después de que contrajeran matrimonio. El ambiente cálido y festivo de Florida ofrecía una atractiva alternativa a los duros inviernos que tuvo que soportar en Michigan. Si no conseguía una habitación para pasar la noche, al menos podía dormir en una de sus playas sin ser molestada. Libre de responsabilidades y obligaciones, Aileen se dedicó a vivir el día a día. Pero en julio de ese mismo año, su hermano falleció de cáncer a la garganta. La muerte de Keith la dejó destrozada, con una sensación de desamparo aún mayor si cabe. Y si bien se habían distanciado durante años, siempre manifestó un cariño especial hacia él. Con 22 años, sumida en una profunda depresión, sola y sin amigos, intentó suicidarse en 1978, disparándose con una pistola de calibre 22 en el abdomen. Pudo recuperarse de las heridas y aunque recibió ayuda psicológica, esta no sería suficiente para frenar sus tendencias suicidas. Continuó durante varios años con un estilo de vida nómade, convirtiéndose en una alcohólica que deambulaba por bares, moteles y carreteras, en donde además de ejercer la prostitución, comenzó a realizar actos de vandalismo, hurtos y robo. Su conducta delictiva llegaría a un punto álgido, cuando el 20 de mayo de 1981, a la edad de 25 años, realizó un robo a mano armada en un minimercado, vistiendo solo un pequeño bikini. Fue detenida y condenada a 3 años de prisión. Una vez que fue liberada en 1983, volvió a las calles para prostituirse. Aileen Wuornos se sentía desamparada. Varias de las relaciones sentimentales que había tenido a lo largo de su vida, terminaron de forma violenta, en gran parte por su mal carácter. Aún así, ella culpaba a sus parejas. Su resentimiento hacia los hombres crecía día a día, de forma ciertamente peligrosa. Ejercer la prostitución le resultaba cada vez más insoportable, pero era el único medio que tenía para sobrevivir. A la edad de 28 años, según sus propias palabras, decidió volverse lesbiana. Durante la primavera de 1986, Aileen conoció en un bar de moteros a una chica de 24 años llamada Tyra Moore. Se volvieron amantes y a partir de entonces, serían inseparables. Moore era una chica tímida e inexperta y había encontrado en Aileen una mujer que se hacía respetar y que mimaba todos sus caprichos. Por otro lado, Aileen por primera vez en su vida, sentía que alguien la admiraba y respetaba. Estaba completamente enamorada de su joven amante y se había prometido a sí misma cuidarla y protegerla a como diera lugar. Ambas mujeres viajaban constantemente en busca de un lugar donde dormir. Podían pasar algunas noches en las casas de amigos, bares, moteles, remolques o incluso en la espesura de los bosques de Florida. Para mantener la relación a flote, Aileen era consciente de que necesitaban una estabilidad económica. Nunca dejó de prostituirse con el fin de costear los gastos de ella y su pareja, pero pronto se dio cuenta que el dinero no les alcanzaba. Cada vez eran menos los vehículos que se detenían cuando la veían deambulando por la carretera y es que su apariencia ya no resultaba tan atractiva como cuando era más joven. Tyria Moore intentaba ganar unos cuantos dólares realizando el aseo en cuartos de motel y aunque incitó a Aileen a dejar la prostitución, ésta se negó. La idea de que Tyria podía abandonarla debido a la escasez de dinero y el estrés que esto estaba produciendo en la relación, la atormentaba. Pero la noche del 30 de noviembre de 1989, el riesgo que conlleva un estilo de vida como la prostitución, se volvió más tangible que nunca para Aileen Wuornos. Mientras se encontraba en busca de clientela al borde de la autopista, fue recogida por un sujeto de 51 años llamado Richard Mallory. Se detuvieron cerca de la ruta I-95 con la intención de beber alcohol y mantener relaciones sexuales. Pero las cosas se salieron de control cuando el hombre intentó abusar sexualmente de ella. Richard Mallory resultó ser un peligroso desconvicto acusado de violación. Tras un violento forcejeo, pudo someterla, atarla y violarla, pero ignoraba que la mujer cargaba una pistola calibre 22 dentro de su bolso. En un descuido, Aileen consiguió coger su arma y lo asesinó de cuatro tiros en el pecho. Después de robarle todo lo que llevaba encima, envolvió el cadáver de Mallory en una vieja alfombra que encontró tirada cerca del bosque y se llevó su vehículo. Wuornos llevaba un arma consigo la mayor parte del tiempo. Aunque nunca le había disparado a uno de sus clientes, solía realizar prácticas de tiro en mitad del bosque para afinar su puntería. Quería estar preparada por si alguna vez tenía que defenderse. Si bien este primer crimen podría ser justificable desde cierto punto de vista, sobre todo tomando en cuenta los antecedentes penales de Richard Mallory y las declaraciones de Aileen Wuornos, que aseguró que el hombre la estaba torturando y había amenazado con matarla, es probable que se hubiese considerado el homicidio en defensa propia y no el asesinato. Pero Aileen era demasiado ignorante para darse cuenta de ello. Estaba segura de que iría derecho a la cárcel y en vez de acudir a la policía y contar su versión de los hechos, prefirió huir con el dinero y el automóvil de su víctima, agravando la falta. Esa madrugada Aileen Wuornos llegó al complejo de moteles Fairview en Daytona, en donde estaba viviendo junto a Tyria Moore y le contó que había asesinado a un hombre. En un principio, Moore no le creyó. Aileen estaba demasiado tranquila, pero cuando vio el auto de la víctima en el estacionamiento y la ayudó a limpiar todas las evidencias, se dio cuenta de que no mentía. El vehículo de Richard Mallory fue descubierto al día siguiente, abandonado entre unos árboles y su cadáver fue hallado dos semanas más tarde, en el condado de Bolusia. La policía no encontró ninguna pista que los ayudara a resolver el crimen y este se congeló rápidamente sin un solo sospechoso. Tyria Moore se encontraba muy nerviosa con toda la situación. Comenzó a temer por su propia integridad, pues conocía de sobra el carácter de Aileen y sus arrebatos de cólera. Pero también pensó que aquello podía haber sido un hecho puntual y que efectivamente se había defendido de un violador de la única forma que pudo. No se atrevió a hacer más preguntas al respecto y continuaron su rutina como pareja, al menos por unos cuantos meses. Wurnos estaba convencida de que Tyria no la abandonaría si conseguía el dinero suficiente como para pagar un alquiler y mantenerla. Al mismo tiempo, sabía que su atractivo físico se estaba desvaneciendo, y que conseguir clientes era cada vez más difícil. Estaba tan desesperada por mantener a su joven amante a su lado, que decidió volver a las carreteras. Sin embargo, esta vez con una disposición e intenciones muy distintas. Atrás quedaron los años en los que disfrutaba de encuentros sexuales con hombres desconocidos. Desde que había decidido volverse lesbiana, su trabajo como prostituta le resultaba desagradable. Odiaba tener sexo con hombres, y los culpaba de gran parte de sus desgracias. Posiblemente con el único que tuvo una relación de cariño sincero, fue con su fallecido hermano Kit. La idea de asesinar un hombre, para quitarle todo lo que llevaba encima, comenzó a parecerle placentera hasta cierto punto. Es así, como el 1 de junio de 1990, a poco más de 6 meses del primer asesinato, ultimó a tiros a David Spears, de 43 años, después de haberse subido a su vehículo, ofreciendo sus servicios sexuales. Cinco días después, y en circunstancias similares, Charles Karskadon, de 40 años de edad, se convirtió en su tercera víctima. Aileen Wuornos, se había convertido en una asesina en serie. Las autoridades de Florida, estaban al tanto de los asesinatos, pero no contaban con pruebas que relacionaran los casos, principalmente porque estaban repartidos en distintos condados, en un radio de 160 kilómetros. Wuornos, había sido relativamente precavida en ese sentido, aunque todas sus víctimas, fueron ejecutadas con una pistola, de calibre 22, lo que eventualmente, se transformaría en una importante pista para los investigadores. El 4 de julio de 1990, Aileen y Tyria, sufrieron un aparatoso accidente automovilístico, cerca de Orange Springs. Varios transeúntes, vieron a las dos mujeres, huyendo a pie del lugar, antes de que llegara la policía. Algunas personas intentaron socorrerlas, pues estaban heridas, pero estas se negaron. De hecho, una de ellas, Aileen Wuornos, arrancó la patente del coche con sus propias manos, y la lanzó entre los matorrales, antes de marcharse. Cuando los agentes se presentaron en el lugar del accidente, revisaron la matrícula, y descubrieron, que el coche pertenecía a un hombre de 65 años, llamado Peter Sims, reportado como desaparecido, tres semanas antes. Los testigos, pudieron describir a las dos sospechosas, y se realizó un par de retratos hablados. A pesar de los esfuerzos de la policía, no pudieron dar con las mujeres, y el cuerpo de Sims, nunca sería hallado. Después del incidente, Tyria Moore confirmó sus sospechas. Aquel vehículo que dejaron abandonado, era posiblemente de otra víctima. Sintió terror, al pensar que podría ser acusada de complicidad, y decidió mudarse a la casa de una hermana, en Pensilvania, después de terminar su romance con Aileen, quien quedó destrozada. Un mes más tarde, el 4 de agosto, Wurnos volvió a asesinar, esta vez, a un hombre de 50 años, llamado Troy Barris. Tras el hallazgo de su cadáver, la policía comprendió que un asesino en serie, estaba rondando las carreteras. Fue entonces, cuando se decidió difundir por los medios de comunicación, los retratos de las dos sospechosas, que conducían el vehículo de Peter Sims. A pesar de que nunca se había dado un caso similar, los investigadores comenzaron a barajar la posibilidad, de que el asesino al que intentaban atrapar, era una mujer. Todas las víctimas, habían sido ultimadas con una pistola calibre 22, un calibre bajo, y que generalmente, es preferido por mujeres, ya que tiene un retroceso menor, al de otras armas mucho más potentes, como una de calibre 38, por ejemplo. No se trataba de una certeza, pero el puzzle empezaba a cobrar forma, poco a poco. El 12 de septiembre, Eileen Gurnos asesinaría a Vic Humphreys, de 56 años, y el 19 de noviembre, haría lo mismo con Walter Gino, de 62. Ambos hombres, fueron ejecutados con un arma calibre 22. El total de víctimas, ascendía a 7. A pesar de que seguía en libertad, tenía el presentimiento de que la policía estaba tras su pista. Tyria la había abandonado, no tenía dinero, estaba cansada, y pasando por una profunda depresión. Decidió deshacerse del arma homicida, lanzándola desde el puente de la bahía Rose. Pero el 6 de diciembre de 1990, empeñó una cámara que le había robado a su primera víctima, Richard Mallory. La policía sabía que en todas las escenas de los crímenes, varios objetos de valor fueron robados, y llevaban un registro de todo lo que entraba y salía de las casas de empeño de Florida. Fue así como dieron con la cámara de Mallory, la cual estaba acompañada con una boleta, con la huella digital de la persona que la había empeñado. Su nombre era Aileen Wuornos. El 8 de enero de 1991, dos policías encubiertos vieron con el paradero de Wuornos y comenzaron a seguirla sigilosamente. La mujer ingresó al The Last Resort, uno de sus bares favoritos, y se puso a beber cerveza. Al Baling, el dueño del bar, conocía a Aileen desde hace varios años, y sabía que no tenía donde dormir. En la madrugada, después de cerrar el bar, le dijo que podía pasar la noche en unos remolques que tenía en el patio trasero, en donde también estaban durmiendo algunos obreros. A la mañana siguiente, se levantó, volvió a entrar al bar, y se puso a jugar al billar, con Baling y otros clientes. Finalmente, se bebió una última cerveza, y salió del local, en donde fue detenida por los agentes, que la habían seguido durante más de 20 horas. La trepidante carrera criminal de Wurnos, había llegado a su fin. Tras el arresto, la policía se dio a la tarea de rastrear, a Tyria Moore, aunque con la idea de que testificara, y los ayudara a levantar los cargos de asesinato, en contra de su expareja. Esta no lo pensó dos veces, y llegó a un acuerdo de inmunidad con las autoridades, si conseguía que Wurnos, confesara todos los crímenes. Fue así como el 14 de enero, Tyria Moore fue llevada de vuelta a Florida, y se encerró con un par de agentes de policía, en una habitación de motel, desde donde realizó un total de 10 llamadas telefónicas, a Aileen Wurnos, que ya se encontraba tras las rejas. En ellas, le dijo entre sollozos, que tenía miedo de ser arrestada por los asesinatos, que la policía estaba acosando a su familia, e incluso le dijo, que se quitaría la vida. Aileen, trató de tranquilizarla. Eres inocente, no voy a dejarte ir a la cárcel. Escucha, si tengo que confesar, lo haré. Yo soy la que hizo todo. No puedo dejar, que te metas en problemas por algo que no hiciste. Toda la conversación, estaba siendo grabada por la policía. Wurnos, había sido traicionada por Tyria Moore. Dos días más tarde, el 16 de enero, confesó a los investigadores un total de 7 asesinatos, intentando dejar en claro, en todo momento, que Moore, era inocente. También explicó, que lo que la llevó a matar a todos esos hombres, era que habían intentado violarla. fue acusada, fue acusada formalmente, de 7 cargos por robo y asesinato. Los crímenes de Aileen Wurnos, conmovieron a todo Estados Unidos, un país sumamente habituado a este tipo de criminales, pero que generalmente, son de sexo masculino. y es que este caso en particular, era único en su tipo. La historia de una prostituta, que salía a la calle para asesinar hombres a sangre fría, resultaba una noticia demasiado apetitosa, como para no ser explotada hasta el hartazgo, por la prensa. Y así fue. La apodaron la damisela de la muerte, y la presentaron al mundo, como la primera asesina serial de los Estados Unidos, aunque varios criminólogos, no estaban de acuerdo con dicha afirmación. La figura de Wurnos, se erigió a la altura de los más infames asesinos seriales de Norteamérica, como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, o John Wayne Gacy. Pero cuando los detalles más terribles de su caótica vida, se fueron filtrando a los medios de comunicación, algunos comenzaron a mostrar cierta simpatía, y lástima por ella. Arlene Prell, una fanática religiosa de 44 años, se obsesionó con Eileen Wurnos, y comenzó a visitar los tribunales de justicia, todos los días. Varios periodistas notaron la presencia de la nueva amiga de la acusada, y no tardaron en entrevistarla. Prell, aseguraba que ella y su marido, estaban impactados por el caso de Wurnos, y que estaban dispuestos a apoyarla y ayudarla, independiente de si era culpable o inocente. Salió varias veces en televisión, hablando a favor de la asesina, diciendo que Dios, le había pedido en un sueño, que cuidara de Eileen, asegurando que se trataba de una persona maravillosa. La relación entre ambas mujeres, se fue estrechando, hasta que por sugerencia del abogado defensor, Steven Glazer, Arlene Prell, y su marido, decidieron adoptarla legalmente, el 7 de noviembre de 1991, para de esa forma, poder visitarla todos los días en la cárcel, sin demasiadas restricciones. El 15 de enero de 1992, Wurnos, fue juzgada por el asesinato de Richard Mallory, y la acusación presentó a su principal testigo, Tyria Moore. Al verla en el estrado, Eileen de inmediato se echó a llorar, mientras Tyria, realizó una detallada y fría declaración en su contra. No se emocionó en ningún momento. Tampoco la miró a la cara, ni por un solo segundo. Simplemente estaba cumpliendo con su parte del trato con la policía. Aquella sería una de las pocas escenas emotivas en el juicio. De ahí en adelante, Eileen Wurnos comenzaría a mostrar su naturaleza explosiva, gritando ofensas y amenazas a diestra y siniestra. Tricia Jenkins, una de sus abogadas, era incapaz de hacerla entrar en razón. La estrategia de Jenkins, era la de convencer al jurado que Wurnos, había actuado en defensa propia en el caso de Richard Mallory, pues éste la habría violado, amordazado, y amenazado de muerte, antes de que la acusada alcanzara su pistola, y le disparara. Sin embargo, nadie creyó la historia de Wurnos. Fue encontrada culpable de asesinato en primer grado, y condenada el 31 de enero, a la pena capital, a la edad de 36 años. Mientras se retiraba, interpeló duramente al jurado. Fui violada. Espero que los violen a ustedes también. Basura de América. Si bien Richard Mallory, tenía antecedentes penales por haber cometido una violación, varios años antes, este relevante dato, salió a la palestra, gracias a un reportero de la NBC, a finales del año 1992, y jamás fue considerado como un atenuante, para realizar un nuevo juicio. Influenciada por su abogado y su madre adoptiva, Aileen Wurnos se declaró culpable de todos los crímenes, por los cuales estaba siendo acusada, y recibió otras cinco sentencias de muerte, excepto por el caso de Peter Sims, ya que su cuerpo jamás fue encontrado. Dedicó gran parte de su tiempo tras las rejas, a leer la Biblia, y realizar dibujos a su madre adoptiva. La única amiga de la infancia, que la visitó un par de veces a la cárcel, Dawn Botkin, dijo en una entrevista que Arlene Prel, estaba juntando los dibujos de Wurnos, para hacer un museo, y venderlos a coleccionistas de artículos, de asesinos en serie. Arlene Prel, y el abogado de Aileen, Stephen Glaser, también le pidieron 25 mil dólares, al documentalista y director británico, Nick Brunfield, para que pudiera entrevistarla, en el documental, Aileen Wurnos, The Selling of a Serial Killer, de 1992. Irónicamente, dicha grabación recogió los momentos exactos, en los cuales Prel y Glaser, reciben el dinero acordado, lo que serviría de evidencia, 11 años más tarde, para llevar a Glaser ante tribunales, acusado de lucrar inadecuadamente, con el caso de su clienta. Al mismo tiempo, algunos policías, y la misma Tyria Moore, estaban negociando los derechos de libros, series televisivas, e incluso una película sobre su caso. Don Botkin, finalmente, fue la única persona, con la que mantuvo una amistad sincera, por medio de cartas. A veces, Wurnos podía enviarle, hasta cuatro misivas al día. En el año 2001, con 45 años de edad, Aileen Wurnos, se presentó ante el juez Michael Hutchinson, para solicitarle al Estado, suspender sus apelaciones obligatorias, a la pena de muerte. Dijo entre lágrimas, que estaba cansada, y no quería malgastar el dinero de los contribuyentes, en más juicios, y además, aseguró que había matado a todas sus víctimas, a sangre fría. Pero el caso dio un giro inesperado, cuando Wurnos concedió una entrevista, a un canal de televisión, asegurando que la policía, estaba al tanto de su paradero, cuando se encontraba asesinando, en las calles de Florida, y que algunos investigadores, estaban buscando ofertas de películas, antes de que fuese atrapada, intuyendo que se iba a transformar, en un caso mediático, y sumamente famoso. De hecho, la habrían dejado asesinar, a un par de víctimas, antes de detenerla, de forma definitiva, para que la lista de crímenes, fuera mayor. Cierto o no, tres detectives, fueron investigados, por estas acusaciones, pero no se llegó, a ninguna conclusión. El primero de abril del año 2002, la Corte Suprema de Florida, aceptó la solicitud de Aileen Wurnos, para poner fin a sus apelaciones, y se fijó una fecha, para su ejecución, por medio de la inyección letal, para el día 9 de octubre, de ese mismo año. Fue declarada muerta, a las 9 con 47 de la mañana. Sus últimas palabras, fueron reproducidas, por un encargado, que dio los detalles, de sus últimos minutos de vida, a la prensa. Solo me gustaría decir, que estoy navegando, junto a la roca, y que volveré con Jesucristo, el día de la independencia, el 6 de junio. Como la película, en una enorme nave nodriza. Volveré, volveré. La vida de Aileen Wurnos, fue trágica, de comienzo a fin. Tuvo un padre pederasta, una madre ausente, y un abuelo, que abusó de ella, física y sexualmente. Creció en las calles, desamparada, y encontrando como única moneda, de cambio, para sobrevivir, el sexo. Fue maltratada, traicionada, usada, y discriminada. Abusó del alcohol, las drogas, y cayó prematuramente, en el mundo de la prostitución, y el delito. Siempre estuvo desesperada, por tener amigos, o una pareja, pero su naturaleza desequilibrada, le impedía relacionarse normalmente, con el resto de las personas. Ciertamente fue una víctima, de la sociedad, y de su propio temperamento, pero también fue una asesina, y destrozó la vida, de muchas familias. Aunque Wu nos asesinaba, para robar, y no por placer, algunos especialistas aseguran, que cada vez que disparaba, sobre uno de estos hombres, inconscientemente estaba asesinando, a su abuelo, y es posible que sintiera, algún tipo de satisfacción. Odiaba profundamente a los hombres, y asesinarlos, le parecía justo. Otras personas, incluso a día de hoy, creen que Aileen decía la verdad, y que efectivamente, había sido víctima, de intentos de violación, en un esfuerzo, por romantizar su imagen. Tuvo una vida muy dura, pero resulta difícil, justificar sus actos. La afamada psiquiatra forense, Helen Morrison, dice que es posible, que Aileen, naciera con una carga genética, orientada al crimen, especialmente por parte, de su padre, y su abuelo materno, ambos pederastas. Al mismo tiempo, el entorno hostil, al cual fue expuesta, durante casi toda su vida, también la afectó, de forma devastadora, y podría haber influido, en la gestación, de su personalidad violenta. El documentalista, Nick Broomfield, quedó bastante impresionado, con el caso de Aileen Wurnos. Después de haber pagado, los 25 mil dólares, a la madre adoptiva, y al abogado de Wurnos, consiguió la entrevista deseada, y la asesina aseguró, que todos sus crímenes, habían sido en defensa propia. 11 años más tarde, decidió realizar, un segundo documental, llamado Aileen, Life and Death of a Serial Killer, estrenado en el año 2003. Pero esta vez, quiso llegar mucho más allá, y testificó a favor de Aileen, acusando la mala práctica, de su abogado en un juicio, en donde quedó en evidencia, que tanto Aileen Prell, como Steven Glacier, estaban lucrando descaradamente, con Wurnos. Incluso, la habían instado, a quitarse la vida, porque supuestamente, acordaron negociar el guión, de una película, sobre el caso, y un final, en donde la protagonista, se suicidara, resultaba mucho más atractivo. Wurnos, que estuvo presente, en el juicio, le pidió a Nick Brunfield, que la visitara, poco después. Estaba muy agradecida, por su honestidad, y alegre de volver a verlo, después de tantos años. En la entrevista, le dijo, que quería ser sincera, y contarle toda la verdad. Esta vez, confesó haber asesinado, a sus siete víctimas, a sangre fría. Aseguró, que quería morir, con la conciencia tranquila, y que esa era, la única forma, de hacerlo. Pero como ya, se había transformado, en una costumbre, volvió a cambiar, la versión, de los hechos. En otra entrevista, cuando se suponía, que las cámaras, estaban apagadas, le dijo, que efectivamente, había sido violada, por Richard Mallory, y que otro par de sujetos, se habían mostrado, intimidantes con ella, y que por eso, les había disparado. Al resto, simplemente los mató, para robarles. Warners, le dijo a Brunfield, que estaba cansada, y quería morir. Ya había renunciado, a todas sus apelaciones, y solo estaba esperando, el día de su ejecución. Nick Brunfield, se vio afectado, por lo que estaba ocurriendo. No fue tan inocente, como para pensar, que esta vez, Warners, estaba diciendo la verdad, pero si le resultaba evidente, que estaba frente, a una enferma mental, posiblemente incapacitada, para ser ejecutada, según la ley, de los Estados Unidos. Durante el juicio, de Richard Mallory, Aileen Warners, fue entrevistada, por tres especialistas, los cuales llegaron, a la conclusión, de que estaba capacitada, para enfrentar un proceso. Sin embargo, poco después, se supo, que dichas evaluaciones, fueron realizadas, en apenas 15 minutos. Era muy posible, que necesitara, un análisis psiquiátrico, mucho más elaborado, pero, pero aquello, no ocurriría. Durante la última, entrevista cedida, a los medios, Brunfield, hizo un último intento, por hacerla recapacitar, con respecto, a su decisión, de abandonar, toda solicitud, de apelación, pero solo consiguió, que Warners, comenzara a actuar, como enajenada. Su rostro, se transformó, comenzó, a gritar, desaforadamente, y sus ojos, desorbitados, dejaron helados, a los presentes. Brunfield, no hizo más, que confirmar, sus sospechas, aunque Warners, insistió, en que no estaba loca, y antes de retirarse, sumamente ofuscada, levantó el dedo, del medio, y se marchó. Poco después, Don Botkin, la amiga de Aileen, le dijo a Brunfield, que había hablado, con ella, y que le había, mandado disculpas, también, quiso aclarar, que el gesto obsceno, que había realizado, no era para él, sino para la prensa, en general. Antes de morir, Aileen Warners, aceptó, que su amiga, de la infancia, Don Botkin, se quedara, con sus cenizas. Botkin, las enterró, bajo uno, de los árboles, de su propiedad, en donde yacen, hasta el día de hoy. Si este video te gustó, dale like, suscríbete, y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer click en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción, te dejo el link a mi blog sobre criminología, y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.